Vamos a hablar de la lucha antigranizo, hay un reclamo de los responsables de llevar adelante la lucha antigranizo porque dicen que no cobran y de esta manera no podrán comenzar, según ellos, con los trabajos que generalmente se inician el 15 de septiembre, Agustina. Exactamente, mira, es un tema que el canal ya ha venido tratando desde hace algunos días, pero lamentablemente estos trabajadores siguen sin tener ningún tipo de respuesta. Desde el gobierno ayer nos manifestaron que probablemente hoy vaya a haber alguna respuesta para estos trabajadores de la lucha antigranizo, sobre todo por lo que significa este trabajo para la provincia, que como bien ustedes saben, arranca el 15 de septiembre y hasta el momento no tienen demasiadas novedades. A ver, ¿insumos para llevar adelante esta práctica? Hay, el tema es que los trabajadores manifiestan esta situación de no cobrar desde el mes de junio. Vamos a poner la información en pantalla, así básicamente comentamos los principales detalles de lo que está ocurriendo con estos trabajadores de la lucha antigranizo que forman parte de la empresa AEMSA, la Asociación Aeronáutica de la Provincia de Mendoza, que se creó en el año 2018. Recuerden que en ese momento ocurrió justamente este cambio, reclamado también por los trabajadores que hasta el momento estaban facturando, pero bueno, finalmente comenzaron a ser empleados del Estado. ¿Tenemos la información para poner en pantalla? Ahí está. Y para comentar... Exactamente. Bien. Fíjate, pago de haberes. Retraso desde junio, solo se cobró una parte de ese mes. También les deben el aguinaldo, como el resto de los trabajadores del Estado. No es que únicamente esta cuestión implica a estos trabajadores de la lucha antigranizo. Son cuatro aeronaves que no cuentan con el mantenimiento necesario y el entrenamiento correspondiente. Como les decía, la lucha antigranizo debería arrancar el 15 de septiembre y son 38 trabajadores en total, de los cuales 25 son pilotos. Como les decía al principio, desde el gobierno van a dar hoy una respuesta, al menos eso nos decían ayer desde el Ministerio de Economía y seguramente lo vamos a estar comentando mañana viernes. Pero esta es la situación de los pilotos de la lucha antigranizo que reclaman salarios adeudados desde el mes de junio y además están preocupados por el inicio de la lucha a partir del 15 de septiembre. Veremos qué pasa, chicos. Muy bien. Es un tema importantísimo, muy, muy importante para todos los trabajadores de la tierra en la provincia de Mendoza. Gracias, Agustina. Habrá que seguirlo con atención. Y lamentablemente se repite también esta situación, debo decirlo. No es la primera vez que hay un reclamo, no es la primera vez que se pone en duda el inicio de la lucha antigranizo. Gracias, Agu. Muy amable. Esperemos que se solucione.